Como te fui a conocer Parece que fue ayer Fuiste la luna y el sol que me arruinbeaba Solo con pérdida de ti me enamoré Y parecías tú también ilusionada Le diste un golpe bajo a mi corazón Que te adoraba Cambió tu forma de ser Yo no lo puedo entender Fuiste tan cruel como yo no lo imaginaba Por saber la realidad de abrir los ojos Me manejabas totalmente a tu antojo Y no me pude escapar de tu prisión Porque te amaba Cambié mi forma de ser Y hasta mi estilo Dejé mil cosas que hacer Tan solo porque quería Estar contigo Fui tanto no bajando más De tus caprichos Solo querías jugar Y ahora me vengo a enterar Que el juguete era yo Y como se oye Mis queridas Y como se oye mis queridas Cambió tu forma de ser Yo no lo puedo entender Fuiste tan cruel como yo no lo imaginaba Ahora al saber la realidad Y abrí los ojos Me manejabas totalmente a tu antojo Me manejabas totalmente a tu antojo Y no pude escapar de tu prisión Porque te amaba Porque te amaba Cambió mi forma de ser Y hasta mi estilo Dejé mil cosas de hacer Tan solo porque quería Estar contigo Fui tan solo no más De tus caprichos Solo quería jugar Y ahora me vengo a enterar Que el juguete era yo